Señor, buenos días. ¿Hace cuánto está guardando el colectivo? Hace 20 minutos más o menos. ¿Cree que hay una regulada o no? ¿Es normal la espera que está realizando hoy? Creo que el colectivo es para caray lo que estoy esperando. ¿Suelo esperar esa cantidad de tiempo? Sí, sí, así nomás lo es. ¿Hay poco luego? Sí, hay poco luego. ¿Qué opinión le merece de que hablan de una duplicación del subsidio o nueva suba del boleto? La verdad que hasta ahí no me enseñan nada. No puedo opinar nada de eso. ¿Y pagar más por el pasaje que afirma? Eh, injusto. Injusto. Gracias, señor. Buenos días. Entonces, el señor se está yendo también a su lugar de trabajo y estábamos viendo que la mayoría, Leticia, de los buses ya vienen repletos, llenitos, llenitos, están a esta hora. Y pueden observar cómo a veces ya ni siquiera les para. Mira, mira lo que es, como sardinas se van adentro de los autobuses, la gente toda apretada, las ventanillas cerradas. Es un sitio de contagio, un sitio donde el virus dice, este es mi lugar. Pero también entendemos de que la gente necesita llegar a sus puestos laborales y los empresarios, bueno, brindando como siempre un pésimo servicio. Buenos días. ¿Hace cuánto está aguardando? Hace media hora. ¿Y en qué línea está esperando? 56. ¿Tú lo esperas normalmente esa cantidad de horas? Así es. ¿Crees que hay regulados o no todavía? Me parece que sí. Estás empezando a preocuparte porque supongo que ya estás esperando más a lo normal. Sí, estoy esperando cualquier línea no más allá ahora. ¿Y vas a tomar dos buses? Así es. Mucha fuerza. Bueno, vamos a hablar también con otra persona. Hola, buenos días. ¿Hace cuánto está aguardando? Media hora. ¿Y es normal la espera? ¿Qué línea está esperando? Línea 99, una porquería. No puede estar circulando. Esta línea, por ejemplo, es... Van a ver ahora. Y ahora que hay una posibilidad nuevamente que se suba el precio del pasaje o del subsidio, ¿qué opinan? Y van a ser. Y prácticamente siempre están metiendo la mano en nuestro bolsillo. Sí, claro. Van a ver ahora el colección 99 cómo viene. Además vemos que pasan llenos, repletos, ventanas cerradas. Sí, así mismo. ¿Y así? Hace un año que estamos así. Nadie controla nada. Yo vengo del interior, vine atrás, no hacen nada, se atrapan tampoco. Se atrapan así que sabemos ya cómo es. Es increíble. Hace una media hora que estamos esperando. ¿Por qué, señor? ¿Hasta dónde se tiene que ir? Hasta identificaciones. ¿De dónde viene el lor? De esta fuerza, ya queda cerca por lo menos. Bueno, ¿de dónde viene el señor? De Tobatí. De Tobatí viene el, Diego. ¿En cuántos buses llegaste a casa? Dos. Dos buses, entonces él tuvo que tomar. Ahora se tiene que ir al departamento de identificaciones. Señora, ¿hace cuánto está aguardando? Treinta minutos más o menos. ¿También? Sí. ¿Cree que hay regulada ya en la fuerza pública? Regulada siempre hay cuando la gente quiere lanzar los pasajes. Es una estrategia de siempre. Siempre usa, pero el gobierno después no hace nada todavía al final. Termina metiéndole la mano en el bolsillo. Sí, todo es negociado en este país, es mierda. Señor, ¿de dónde viene y hasta dónde va? Es Fernando, pero me quiero ir hasta identificaciones. Pero como tenemos un solo colectivo que va por ahí, tenemos que aguardar. ¿Qué línea es la que llegó? 99. Anteriormente el Guarambaré tenía ese rumbo, pero el Guarambaré terminó, no sé qué pasó. Y ninguna línea toma ese rumbo. Muchas gracias. Señor, fuerza. Mira cómo viene Diego Leticia, repleto. Ahí está el COVID. Y a los que vienen hasta acá, ya prácticamente no les alza. Parecen vacas como de Nimovia, me parecen vacas. Y a algunos no usan tapabocas, inconscientes son la gente, ¿viste? Acá, dice el señor, parecen vacas. Mira cómo nos llevan, dice el, mira. Casi no le alzan muchachos y se van por atrás. Pero eso hay que notar a la chapa. Para poder llegar al trabajo. Alguna multa para la empresa de transporte. Continuado es la cantidad de buses que pasan acá así de lleno, como dice el señor, como vacas nos están llevando, dice el señor. Y por el servicio, señor. Es el único país donde la gente, los colectivos hacen lo que quieren, porque en nuestro país no es así. Si en Argentina andas de allí, le das un quilombo acá, todo es negociado. Normalmente los usuarios tienen un cierto respeto porque es el que paga el paso. O sea, acá no, acá no. Acá no. Y te tiran estos colectivos chatarra. ¿Dónde están los colectivos lindos? ¿Para qué el subsidio que se les da? ¿Para qué? ¿Para guardar o para...? Sigan tirando colectivos chatarra. Ya enerva a la gente, Leti, la espera. ¿Qué te parece? Primero que paga caro, un servicio pésimo, deficiente. Segundo, el gobierno que es cómplice cuando debería garantizarte un servicio de transporte porque lo catalogan como indispensable y lo entrecomillo eso. Y finalmente ahora te meten nuevamente la mano en el bolsillo y te dicen posiblemente vamos a tener que pagar o más subsidios o vas a tener que pagar vos de tu bolsillo nuevamente más dinero por el costo del pasaje. Y sin duda alguna esto ya enerva a los pasajeros que están aguardando acá. Y habla Leticia de ya un cierto grado de regulada. No es mucho todavía, pero ya hay reguladas, Leticia, Diego, de acuerdo a la gente que está aguardando acá ya hace media hora.